Hola y muy buenas chicos, ya que hemos visto en el video anterior como utilizar la pestaña de mapa en Lightroom 4, ahora vamos a pasar en la pestaña del libro y ver que funciones tenemos y que opciones tenemos con Lightroom 4 para crear bugs. Yo creo que esto es muy importante porque antes de tener Lightroom 4 yo tuve que exportar mis fotografías y buscarme la vida para encontrar un programa fiable, estable para crear el bug y este programa me servía solo para una marca de bugs y si quería cambiar a otra marca tenía que prender otro programa. Pues no es que esto sea muy diferente porque todos estos bugs son de WURP, es un sitio web que también te proporcionan un programa para hacerlo aparte pero desde ahora ya está integrado en Lightroom 4. ¿Vale? ¿Y qué es lo que podemos hacer así? Aquí, primero vamos a esconder esto y esto, aquí lo que podemos hacer es un ajuste, vamos a empezar con los ajustes y luego trabajaremos con las páginas del libro. ¿Vale? ¿Vale? Pues podemos hacer un libro de WURP o sea para imprimirlo en un bug o un libro en PDF. Tamaño, horizontal, estándar, pues podemos seleccionar el tamaño de nuestro bug, puede ser grande, puede ser pequeño y según esto pues cambia el precio. Aquí abajo nos sale el precio, podemos cambiarlo a cualquier moneda más o menos o por lo menos en las más importantes y digamos que yo quiero hacer un bug grande, ¿vale? Pero de ese tipo cambiar tamaño y distribución, ¿sí? Vale, pues yo lo que quiero es esto y por supuesto el precio es casi el doble. Portada, aquí tenemos la opción de sobrecubierta con imagen de tapa dura o funda para el polvo de tapa dura. Vale, pues yo lo dejo así tal cual, premium lustre o premium mate, a mí me gusta siempre el mate. Y el precio cambia automáticamente y si cambiamos el papel, o sea, cada vez que cambiamos una cosita automáticamente nos calcula el precio. Página con el logotipo, precio con descuento, vale, pues esto tampoco está importante. Precio estimado 104.59 euros, ¿vale? Y esto es una chulada porque tú mientras vas cambiando el bug, pues vas encontrando diferentes funciones y maneras de, no sé, simplemente de mejorar las cositas, ¿no? Pues esto automáticamente me ha puesto la primera foto de portada y la última foto de contraportada. Y por casualidad, pues coinciden perfectamente, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer con el bug este? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver. Primero podemos acercar bastante para ver bien con lo que estamos trabajando. Luego seguiremos con estas cositas. Y aquí, pinchando en esta flechita, nos aparece este menú y nos dice, ups, y nos da las opciones de decidir cuántas fotos queremos meter y con qué diseño, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo puedo querer meter una foto, pero así, con espacio para poner un texto chulo, o ya nos aparece aquí, o quiero meter igual dos fotografías, ¿vale? Pues dos fotografías pueden estar así, y aquí, pues igual puedo meter esta, ¿vale? Y si quiero meter dos fotografías y texto, pues cambiamos un poquito el diseño. Vamos a buscar un diseño que nos guste. Este. Aunque quedan ya muy pequeñitas. Pero depende del tipo de bug que queremos hacer, pues podemos hacerlo, y fijaros, incluso, pues nos da unas opciones de colocar las fotografías muy elegantes, ¿vale? Y esto a mí me encanta, porque yo estoy cansado de ver bugs y álbumes que sean simplemente, pues como, no sé, simplemente sin estilo. Esto no me gusta nada, ¿vale? Pero, si podemos recrear esto, pues mirad qué chulo que da. O cambiar los sitios, no sé si podemos cambiar los sitios. Pues fijaros, pues fijaros qué fácil es, o sea, no tienes ni que conocerlo muy bien, porque yo sé que he jugado un poquito, pero tampoco lo conozco muy bien. Cuatro fotografías, varias fotografías, aquí nos permite meter un montón de fotos, ¿vale? O sea, fíjate, 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 por ejemplo, esto. Puedes meter un montón de fotos aquí, y con un diseño ya creado, por supuesto que tú puedes hacer tu propio diseño, pero también puedes aprovechar los diseños que ya tienen ellos, porque son muy creativos y a la vez elegantes, ¿vale? Pues fíjate, pues fíjate lo fácil que es hacer tu libro. Por supuesto, tenemos que pensar en cosas como colocar las imágenes según los colores o según lo que está pasando y tal, pero en un principio veis lo fácil que es hacerlo. Por ejemplo, tenemos otros estilos muy diferentes, esto es, por ejemplo, en dos páginas, esto a mí me encanta también, o sea, esto es una página, la página 5 y aquí es la página 4, y esto me encanta, así en tamaño súper grande, o fíjate en esto. Y esto, incluso tenemos de bodas, o diferentes estilos, aunque en cada uno de ellos tenemos un montón de diseños, pues aquí tenemos también más específicos para boda, para esto, para el otro. Incluso, incluso podemos meter una página entera de texto, o algo como este, por ejemplo, a ver, yo quiero ponerlo así, o probablemente poner otra foto en la que se pueden ver mejor las caras de los dos, ¿vale? Algo así, ¿qué os parece? Una pasada. Vamos, según mi opinión, porque yo lo que me gusta es este tipo de books, ¿vale? Totalmente elegantes, porque yo prefiero trabajar con clientes que valoren realmente lo que es de buena calidad, que trabajar con clientes que se impresionan por cualquier tipo de efecto visual, ¿vale? Yo, pues como veis, yo pues como veis, en las fotografías no uso efectos raros, yo lo que hago es, pues simplemente, dar un retoque natural a las fotografías, y este es mi estilo, y punto. Y si puedo encontrar personas a las que les gusta este estilo, pues estos son mis clientes perfectos. Por ejemplo, vamos a la siguiente página, imaginaros que aquí podemos poner un texto, y vamos a la siguiente página, ¿no? Pues aquí, yo quiero hacer una de estas páginas grandes, como esta, por ejemplo. Y bueno, también lo podemos hacer un poquito más variado, podemos poner diferentes fotografías, fijaros lo bien que queda esta. O sea, y aquí ponemos alguna que tenga algo que ver con la primera. Y ya está. Por supuesto, si metemos más fotografías en una página, el precio va a bajar. Pero si metemos menos fotografías, tendremos algo de muy buena calidad. Y esto, sin tocarlo más, vamos a seguir un poquito con esto. Podemos, bueno, mostrar o esconder las guías. Yo creo que es buena idea tenerlas. Luego, aquí tenemos otras opciones que ahora mismo están, no están activas. No sé por qué exactamente. Pero bueno, creo que en otros modos estarán activos. Y podemos poner un fondo globalmente. O sea, una foto, una única foto para un fondo en todas las páginas. Yo, en este tipo de bugs, no pondría ningún fondo. O sea, para mí, lo mejor es un fondo blanco y que llaman la atención las fotografías. Nada más. Y cuando acabemos con el bug, podemos enviarlo a Word, a la página web, donde tendremos que registrarnos. Y esto lo pagamos con una tarjeta de crédito y nos llega a casa. Esto es lo mejor, la mejor manera de trabajar si os dedicáis a esto. Pero también lo podemos exportar en PDF. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, claro, esto probablemente va a tardar un poquito. Porque es grande. Está en el bajo, alto, enfoque, alto. Aquí podemos mejorar algunas especificaciones del PDF. Por ejemplo, 300 puntos por pulgada es bastante alto. Calidad de la foto, pues la podemos subir muchísimo o bajarla. Vamos a dejarla así. Y también tenemos algunas opciones. Y luego le damos exportar libro a PDF. Lo vamos a poner en el escritorio. Yossi y Juan. Y lo mejor de todo esto es que tú puedes hacer el diseño de tu libro. Exportarlo en PDF. Enviárselo a tus clientes. Que ellos lo revisen. Y si están de acuerdo, si les gusta, si les encanta. Pues si dicen, sí, este me gusta. Y tú simplemente, pues, haces el pedido. Y, ups, un momento, todavía no está hecho. Haces el pedido. Y ya está. Sin sorpresas. ¿Vale?